Venga Mariano, gracias por acompañarnos. Nos acompaña hoy Daniel Meléndez, Secretario de Política, Integración e Información del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con quien en el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento oficial de un programa dentro del marco de su área y del área de la Secretaría de Economía Popular que hemos denominado Más Comunidad, Más Juntos, Más Hermanos, que hace las veces de poder con este instrumento y con este lanzamiento vamos a mejorar la habitabilidad de cocinas, comedores, espacios comunitarios que han sido durante el año pasado, durante la época de pandemia, esenciales para poder dar la alimentación que tan importante ha sido durante todo el año pasado. Queremos agradecer especialmente a Daniel, quien nos acompañó durante todo el año pasado con muchas acciones, que ha visitado La Rioja varias veces. Y bueno, no ha sido fácil llegar y sin embargo él estuvo con nosotros. Desde la Secretaría del Profeido Vara, con Mariano, con todos sus equipos, hemos trabajado en la proyección de este programa, que incluye a más de 40 instituciones de la provincia de La Rioja, que van a recibir este mejoramiento. Es importante destacar que estos mejoramientos también se van a hacer con mano de obra de los programas Potenciar Trabajo, que incluye también un plus extra para ellos, pero bueno, sobre todas las cosas, es un programa que trae mejoramiento y habitabilidad a muchos sectores de nuestra sociedad muy presentes durante el 2020. Así que bueno, nada, yo le doy la palabra al Profe y a Daniel. Bueno, voy a afirmar conceptualmente lo que manifestó nuestra Ministra. Hoy es un día importante para nosotros, producto del esfuerzo y el trabajo encomunado entre el Gobierno de la provincia de La Rioja y el Gobierno Nacional. Una vez más, de este ministerio que conduce nuestra Ministra Gabriela Pedreali y a través de la Secretaría de Economía Popular, con todo el equipo de trabajo, estamos fortaleciendo esos puentes, esos lazos que nuestro gobernador siempre nos indicó en cuanto a las políticas sociales. Y en este caso, como bien lo marcaba y lo referenciaba Gabriela, que nos acompaña Daniel Menéndez, que es miembro del subsecretario de Política Integradora, que pertenece a la Secretaría de Economía Social, que conduce Emilio Pérez, psicológicamente el Ministro de Daniel Arroyo. Él para nosotros ha sido un actor institucional, político, sustancial en el relacionamiento con esa área. Lo que hoy presentamos es el reflejo de un trabajo realizado a lo largo del año pasado, en plena pandemia, en pleno cumplimiento con las normas sanitarias, donde solamente nos permitía trabajar a través de Zoom. Aún así, hemos podido avanzar con los respectivos equipos técnicos, institucionales, de las áreas del gobierno de la provincia, nuestra área, y de la área que conduce Daniel. Y habíamos clamado ya el programa en su momento, como manifestaba Gabriela, en el marco de un programa integral, que el Ministro Arroyo, Alberto Fernández, nuestro presidente, ya lo habían anunciado junto con nuestro gobernador, acá en la provincia de La Rioja, que era el potencial trabajo, que es ir a la búsqueda de que las políticas sociales se convierten en políticas más laborales, buscar vincular esos programas sociales en una salida laboral concreta, y entre esa línea estaba el programa más obra, más trabajo, que depende de Daniel. En eso nosotros hemos trabajado inicialmente con una propuesta, nos hemos ido readaptando a diversas circunstancias que nos ha ido marcando el tiempo del año pasado, y bueno, Gabriela lo definió, que la provincia hoy va a trabajar en 40 espacios comunitarios, que tienen un gran sentido más allá de lo material, de los recursos, del presupuesto que nos va a financiar Nación, tiene un gran sentido de sensibilidad y solidaridad, porque los lugares que se van a reacondicionar, que se van a reformular, se van a generar mejores condiciones de trabajo, son aquellos que todavía siguen devolviendo a nuestra comunidad mucha solidaridad. Y bueno, ayer el gobernador lo manifestó, le comentó a Daniel, todo el esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia para la contención social y en el marco de la emergencia sanitaria. Y hoy hay un gobierno nacional y provincial presente que viene a reconocer a esa comunidad organizada, como lo definía Gabriela ayer en la reunión, donde vienen los compañeros del barrio de pie, esos compañeros que abrieron sus casas, esas madres, esas familias que brindaron todo para contener a los niños, a los adultos mayores, no solo en la cuestión alimentaria, sino también en cuidar a los mayores, a nuestros adultos, a nuestros niños, a los espacios comunitarios como centros vecinales, clubes, que anónimamente han hecho un esfuerzo grande para que esos lugares, esos espacios físicos, sean brindados como espacios de contención social. Bueno, esos lugares que hoy son 40 y que van a significar una inversión por parte de Nación de más de 10 millones de pesos y sumando a lo que decía Gabriela, que va a haber compañeros de las organizaciones sociales que perciben el potencial trabajo como programa social, se le va a duplicar el ingreso durante esos 3, 4 meses que duren las obras. O sea, que también hay otro ingreso más, otro impacto más económico para nuestra provincia. Eso, decirle que es un camino de construir, seguir convirtiendo a la solidaridad en organización y bueno, y esto de que se manifestaba Gabriela el año pasado, el gobernador, hoy se lo recordaba, a Daniel, y cariñosamente nosotros le decimos Chucky, porque es parte de nuestra familia, siempre reconocemos a él, un compañero que se ha brindado enteramente para construir los lazos con nuestra provincia. Y bueno, el gobernador recordaba que casi el inicio del año pasado ha sido justamente también lanzar un programa que ha beneficiado a las escuelas, que ha beneficiado a 1.200 compañeros durante un mes, que eso después nosotros lo aclaramos con otras acciones conjuntas con la ministra Gabriela. Así que bueno, hoy estamos de vuelta juntos en esta fase que nos permite... Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero la enorme alegría de estar aquí, agradecer, supuesto, a Gabriela, a Guido, a Mariano por toda la hospitalidad, el acompañamiento, el cariño. Y junto al gobernador, la verdad que en él nos reconocemos en su impronta de gestión, en el sentir por las injusticias, por lo que falta, por cuatro años que han sido muy duros, por un año de pandemia que ha sido tremendo, pero cuando hay sensibilidad en quienes gobiernan, cuando hay vocación de incluir a aquellos que están en situaciones difíciles, cuando la vocación de gobernar poniendo prioridades y que la prioridad tenga que ver con mejorar la situación de los que menos tienen, ahí nos sentimos hermanados, nos sentimos que transitamos el mismo camino, de ahí el sentir y el esfuerzo cotidiano en tender puentes, en construir realmente un país federal que sobre todo tome desde quienes definen y están en la trinchera junto a los movimientos sociales, los gobiernos en cada uno de los lugares entienden cuáles son las prioridades y la verdad muy contentos de que esta idea que pensamos en el marco del potencial de trabajo sea redefinida aquí en la Secretaría, en el Ministerio y que pueda pensarse una acción social que tenga que ver con reconocer los espacios comunitarios que han sido verdaderos espacios de salvación comunitaria, decía Francisco que esos espacios que existen y que son lugares donde hay tantas necesidades, donde la gente se organiza, son espacios donde la salvación no es una salvación individual, sino es una salvación de la comunidad, lo que en el peronismo se concibe como comunidad organizada, en el cristianismo y en el pensamiento de Francisco es concebida como espacios donde la salvación no tiene que ver con lo individual, sino que tiene que ver con que nos salvamos en comunidad, nos salvamos construyendo lazos fraternales distintos al que a veces nos imponen desde esta tendencia permanente a salvarnos individualmente, así que la verdad que una acción de gobierno tome como protagonismo y como eje de intervención esos espacios que a veces es un nylon, son cuatro tirantes que refuerzan, digamos, o ponen a resguardo una olla, pero que durante la pandemia ha tenido el valor de asistir a cientos, a miles de familias que concurrían en ese lugar precario y que fue el lugar donde se salvó comunitariamente a nuestro pueblo y por eso es importante, como Alberto hacia fin de año reconoció el trabajo de quienes han sostenido estos espacios, nos parece que en una política social que fortalezca la idea de comunidad hay que mirar, acompañar, fortalecer desde las políticas de Estado a quienes realizan esa tarea. Así que muy contento de estar acá, felicitar a todo el equipo, sientan con un compañero más para ayudar, para facilitar, para poder emprender esta tarea que no es ni más ni menos que militar para que nuestro pueblo esté mejor. Así que el enorme orgullo de estar en un lugar que tiene los mismos valores y el mismo horizonte de trabajo. Así que un gustazo. Gracias.